Hola, hoy vamos a probar aquí una silla Tzaldi, el modelo Kent 2G, una silla de prueba que tenemos en Bienestar Caballo. Está este color tostado y marrón, preciosa, con los arajes en oro, con las acciones exactamente a juego. Mismo color aquí de los hilos. Aquí tenemos unos estribos de seguridad. Vamos a ver cómo va esta yegua de 20 años con esta silla. Y veis también que lleva aquí esta cabezada de Tzaldi. Preciosa. Vamos a ver.